No problemas para la trombada, goza el momento y no le pare a nada, hoy fue el mundo antes de Teo, el flow es gripeo y el bacanería. ¡Suscríbete al canal! No problemas para la trombada, goza el momento y no le pare a nada, hoy fue el mundo antes de Teo, el flow es gripeo y el bacanería. No problemas para la trombada, goza el momento y no le pare a nada, hoy fue el mundo antes No problemas para la trombada, no le pare a nada, hoy fue el mundo antes No problemas para la trombada, goza el momento y no le pare a nada, hoy fue el mundo antes Gracias por ver el video